Buenas tardes, buenas noches. Hoy día en una edición, llamémosle un poco especial de competencia, porque efectivamente cumplimos un año de programa y por circunstancias que hemos conversado con la producción queríamos hacer un programa un poco especial, pero especial más que nada porque va a ser el primer programa que grabamos fuera de donde es el escenario habitual de competencia. Y tuvimos la oportunidad de que Germán Leía, nuestro primer invitado allá a finales del 2011, tuviera la gentileza de concedernos una entrevista, que más en entrevista es una charla en donde se tocaron diferentes aspectos, obviamente siempre ligado al deporte, pasando del fútbol, el tenis, el básquet, atletismo, la parte de la poca participación del Estado dentro de lo que es el deporte en sí, pero muchos aspectos que ha hecho una entrevista sumamente enriquecedora, sumamente por momentos divertida, hasta le diría por momentos romántica en el sentido de que hemos añorado algunas etapas del deporte peruano allá por los años 70, 80, inclusive década del 60. Pero bueno, queríamos invitarlo en este aniversario, primer aniversario de competencia, a que podamos compartir esta charla, porque no es una entrevista formal, sino es una charla entre amigos, una charla para compartirlo con ustedes con Germán Leguía. Germán, gracias por venir otra vez al programa. Como te comentaba, cumplimos un año y fuiste el primer invitado. Y como la semana pasada veníamos anunciando que íbamos a tener una sorpresa de invitado, porque ya después de más de 30, 40 programas que hemos hecho, vuelves a estar y te agradezco que vengas otra vez a compartir estos minutos. A ti, encantado, tú sabes que es un gusto conversar contigo, felicitarte un año, imagínate. Ya lo hubiera dicho después. Ya lo hubiera dicho, ¿no? Empezamos ese día y espectacular, ¿no? O sea, a mí me encanta conversar contigo, sabes bastante y es conversar, me encanta ese sistema. Sí, exactamente, una charla así de café entre amigos para de partir y como estábamos conversando recién fuera de cámara, ¿cómo es el tema del fútbol? Pero en realidad, es cómo es el deporte, porque uno siempre habla de fútbol, pero en realidad la vida dentro y fuera de una cancha, el cuidado, la disciplina. Para un deportista, ya no sesgado al fútbol, sino para todo, es todo, ¿no? Como empezamos aquel programa, decíamos la selección peruana, el fútbol peruano está otra vez con ilusión. Germán, hoy día pasó un año y estamos, diríamos, desilusionados. No, desilusionados yo no estoy, sí estoy desilusionado del fútbol peruano, del campeonato, de todo lo que pasa en segunda, de lo que pasa en la Copa Perú, de lo que pasa en el campeonato nacional, que es increíble cómo está la U, cómo está Alianza, es increíble cómo está, pese a que entraron administradores, todo, pero ahí lo conversábamos con Ramón, yo le decía a Ramón, Ramón, dime una cosa, ¿tú crees que haya para hacer una selección nacional? No, me decía Ramón. No, no hay jugadores. Si tú te pones a pensar el equipo que jugó contra Bolivia, que le hizo un partidazo, hay jugadores de 35 años, de 35 años. Yo le contaba a Ramón, Ramón, el que está primero Garcilaso y segundo Cristal o al revés, Cristal y Garcilaso, si tú ves los jugadores que tienen ellos, o son extranjeros o son mayores. Es verdad, Cristal también, si te pones a pensar, su medio campo, el 5, Cazulo, Cazulo, extranjero, imagínate, Cheput tiene más de treinta y tantos años, Marinho tiene más de treinta años, su delantera, Rejipo tiene más de treinta y tantos años. O sea, no hay, y los dos jugadores laterales, sus dos mejores jugadores son hechos por Macarián, acuérdate de eso, a Víncula y Yotú, Macarián lo hizo lateral y a Yotú también. Exactamente. Ese es lo gracioso. Tú hablas de Ramos, vamos a poner el caso de Ramos, a Ramos no lo quería ni San Martín ni nada, miraron la selección. O sea, entonces tú dices, ¿cómo hago un equipo de fútbol? ¿Cómo lo hacés? Porque al final de cuentas no, tú bien dices, son bases treinta y cinco, treinta y pico de años, extranjeros, los mejores jugadores de los equipos más resaltantes extranjeros, pero ¿cómo hacés? O sea, tenés que volver otra vez, barajar y dar de nuevo y pensar no solamente, ya ni siquiera vamos a decir las eliminatorias del Mundial que viene, sino decir, bueno, acá diez años y empezar. Eso es lo que decía don Sergio. Don Sergio decía, quiero ver un equipo del futuro, ¿no? Para ver qué hago. Juega contra Honduras y lo critican y le digo a todos, oye, Honduras está en el hexagonal para ir al Mundial. Honduras ha estado en el Mundial. Y ya está. En las Olimpiadas, Honduras ha estado en las Olimpiadas, pero no ha estado en las Olimpiadas. Y salió tercero, que acá Brasil casi le gana. Y ustedes le critican que el empate 0-0 con un equipo de jugadores que acá no juegan, no juegan, no son titulares, juegan equipos como Chico Rojas en el Auris, ¿no? Jugadores así. Vidales que recién empiecen, alianza. Imagínate. Sería Germán que tendríamos que, o marcarían, o la gente que comanda el fútbol, decir, señores, vamos a empezar a trabajar para acá ocho años. Porque si no, si el técnico, que coincido contigo, es un tipo criterioso, sabe de fútbol y maneja bien, por más que hay algunas palabras más o menos, pero dice, voy a ver qué tengo para empezar a trabajar. Y sale todo el periodismo y aquellos que no, que empiezan a opinar y empiezan a criticarlo y ya piden la cabeza, ¿no? Exacto. Y mira, hay otra cosa que tú has dicho, muy cierta. Es la muerte. Acá vas a ver, ojalá vayamos al Mundial, si no vamos, hay que los chicos, los jóvenes, todo. Tú dices, ya voy a trabajar con los jóvenes. Este está loco. O sea, ellos venden lo que le gusta a la gente. Exacto. Exacto. No lo que es un criterio de pensar, es decir, vamos a trabajar con menores. Mira los menores que han aparecido, los de Alianza o la U, son por la crisis, no fueron por... No que fueron llevados. No, no, no. Pero esos mismos jugadores, ya están desapareciendo. Ampuero, ya no está jugando. Polo, está jugando horrible. Flores es suplente en el Villarreal. Ve. O sea, tú dices... Eso es nuestro futuro, te dices... Y los clubes no ayudan. Porque tú quieres hacer un campeonato mejor y se tumbaron en el campeonato que Sergio Macarén les había dado un proyecto espectacular que es muy parecido ahorita a la Argentina, que es muy parecido, que seis se comprometan con la baja y seis de segunda puedan subir. Entonces, sí, porque si tú te pones a pensar, mira tú, este campeonato, ya bajó Bois y Cobresol. Sí. Ya comerse esos que no tienen por qué pelear. Puta, ya para qué, ¿no? Vete los estadios en los últimos partidos, vacíos. Bueno, y los de segundo igual. Hay uno que ya está separado por puntos, los otros ya dejaron de pagar y desaparecieron cinco equipos. Ya, sí. Tú me decías, siete equipos nada más en segunda. Han terminado en segunda. O sea, siete equipos. O sea, tú dices... Pero Germán, pero ¿por qué? Ya, sin ánimo de, digamos, de dar nombres ni nada, sino por una opinión. ¿Por qué se tumba en un proyecto? Porque si trae la marca, hay un tipo que, bueno, pergaminos ni hablar, los tiene. Pero aparte un tipo criterioso. Sí, claro. Que puede ir a cualquier lugar del mundo y es bien recibido, un tipo que es un gerente de fútbol, digamos, ¿no? ¿Por qué se tiran abajo esas cosas? Porque hay una argolla en la segunda, como en la asociación hay una argolla. Yo eso siempre se lo digo a Manuel Burka. Desaparece la asociación. Tienes que desaparecer. Uf, cuánto lo hemos hecho. Porque se juntan ahí y... Entonces se arreglan entre ellos, ¿me entienden? Ya, ya. No, eso no va. No, esto no va. O sea, ¿cuánto no juegan los tripletes? Nosotros no somos un país como Argentina, Chile, que cada uno tiene su estadio, buenos estadios y sus hinchadas. Acá no es así. Entonces, ¿qué te queda acá? Los tripletes. Lo que siempre fue bien acá. Sí, sí, ya. Claro. Tres partidos. Exacto. Mira, juega San Martín en San Martín. Cristal por acá. El otro equipo por acá. Van mil acá. Sí. En vez de un solo sitio. Los tres y de repente te llenan el estadio. Pues tres partidos tú ya pagas. Sí, claro. ¿No es cierto? Ya está. No, no, no. Se pelea. Tú vas y tenés quinientas entradas para ver al Galvez y Unión Comercio. Vale, diablo. ¿Y cómo hacés para su sustito? Ni siquiera te estoy diciendo para pagar a los jugadores, sino a la policía. Claro. O sea, la seguridad, porque obviamente para un estadio tenés que tener mínimo unas medidas. Una buena cantidad. No tienen ni para pagarle a nadie. Entonces, tú dices, ¿por qué hacen eso? Porque es así. Están peleados y dicen, no, a mí la televisión me paga, entonces yo juego donde sea. No les interesa el fútbol a ellos. Y otra cosa. Exactamente. Tú mira, a mí me hace gracia. Yo te pongo un ejemplo. Yo soy más radical. A mí, yo no traería extranjeros. Yo no traería extranjeros. Porque, mira todo lo que hizo Cobresol. Ya estaba descendido y trajo cuatro extranjeros. ¿Qué? Qué bueno. Y uno era la cuarta especial. El otro es de, o sea, no te dejan nada. O sea, no son jugadores que te dejen nada. No hay un extranjero acá que tú digas, qué bestia, qué que aparte, bueno, uno lo sigue o a la gente, ¿no? Claro. Voy a ver, no sé, a tal uno. A tal, nada. Entonces, y le quitas espacio a los menores. Mira cuántos padres se llevan a sus hijos de los equipos que están ahí. Claro, sí, sí. No juegan. Pero tú bien decías hace un ratito que tanto en Universitario como en Alianza han salido algunos menores, pero por efecto de la problemática. Claro. Ahora, esa problemática, bueno, ya hemos hablado en otro momento de cómo se fue originando, pero tú que estás muy metido en el ambiente de fútbol y todo, ¿sirvió, sirve de algo la intervención que se está haciendo? Tú dices, ok, mira, está pasando esto, pero tranquilo, Diego, que de acá a dos años esto se arregla. No, nada. Tú ves ahora a los administradores saliendo a hablar de contrataciones, del próximo año, que se va este, que viene el otro, o ese no es tu labor. Claro, exactamente. O tu labor es, a ver, o ya pues, a la SUNAS no le debemos tanto, a GRENCO no le debemos tanto, a quiénes le debemos, cómo se les va a pagar, y deja ahí y ya que entren los acreedores y llegan a una sociedad anónima, paquete gente aportante, una cosa. Esa es la única forma. No, no, ellos están viendo el entrenador en el próximo año, ya entraron al mundito del fútbol. Uno será que cuando entran dicen, vamos a hacer lo que tú dices, pero después ya el mismo sistema, el mismo periodismo le dice, oye, ¿se va a galico o no se va a galico? Claro. Y la foto les encanta. Eso es otra cosa. Eso es otro. Nunca vieron eso y cuando lo tienen, uy, ahora aparecen todos los días. Yo decía, el primer día que hablé con ellos, nosotros hemos venido a hacer este trabajo, no nos interesa el periodismo ni nada. Otra van a salir todos los días y habla de jugadores, de este, del otro, y le digo, oye, pero ustedes estaban hasta septiembre, les agregaron hasta diciembre. Ahora, ahora, ahora están hablando de, 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 de marzo. Oye, pero hace un rato. O sea, claro. Y que, mira, el pecho no tiene ninguna publicidad. Ajá. Exacto. Ya. Sí, es raro, eh. Siguen debiéndole a la Sunat lo mismo. Nunca han peleado con la Sunat. No los habrá puesto la Sunat. Claro. Entonces, ya tú dices, no, esto no puede mejorar. Y a unos que han estado en el fútbol, se da cuenta. No, claro. Claro. No te van a vender. A uno. Pues claro, porque hace tiempo ya ellos debieron decirle a la Sunat, ustedes no debieron cobrarle a la U. Si saben de ese tema y tienen asesores, ustedes nunca debieron cobrarle a la U impuestos. La U es una asociación sin fines de lucro. Claro. Lo dice la Constitución. O sea, ¿por qué, por qué tiene de bien impuestos? Ya, no. No han quedado calladitos. Se han metido con Grenco, bien metido, y ojalá sigan así, pero no con la Sunat. Bueno, Germán, pero fíjate, yo te escucho y te estamos escuchando y todo te dice, digamos, las cosas que no se están haciendo de una manera, vamos a decir, acorde en los dos principales equipos del fútbol peruano. El campeonato es, perdóname, pero es un mamarracho. No, no te perdono. Estoy contigo. Y si hablamos de la Copa Perú es impresentable. Digamos, desde el punto de vista reglas y demás cosas, ¿no? Te escucho a vos, hemos hablado con otras personas, tú te relacionas con muchas personas que piensan igual o un poquito diferente, pero que son criteriosos. O sea, ¿por qué no se puede arreglar? El mismo sistema, y puedo decir, sin ánimo de dar nombres, pero cuando tú te llamas y te dicen, oye Germán, ¿qué opinas tú? O vamos al caso que decías de Marcarián. Oye, don Sergio, a ver un campeonato. Sí. ¿No? Y después que está la asociación, está la federación, está la televisión, dicen, no, 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 Manuelito, esto no, no nos conviene. Entonces, gente como tú, como Marcarián y como muchos otros, se dedican a otra cosa. Exacto. Y eso es lo que da cólera, ¿no es cierto? Exactamente. Y acá hay un tema, acá hay alguien que no interviene, que es el Estado. Perdóname, el Estado. Vamos a llegar al Estado. Yo una vez, ya dos veces, hasta tres, de Toledo, les decía, por favor, tienen que intervenir. No, la FIFA dice que no podemos... No, 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 interviene la federación, no. Intervenir, por decirte, en formar interescolares, interbarrios, en agarrar la segunda, que es amateur y decir, un momento, esto es un caos, meter plata, hablar con instituciones, que el Canal 7 te pase los partidos, que el Estado meta plata, el fútbol, el deporte, maneja masas, bien llevado, tienes para manejar masas. Hasta se puede hacer política, indirectamente, pero se puede hacer. Los militares, yo le decía a todos, la época que el Estado se metía en el fútbol, clasificamos a los tres mundiales. 70, 75 fuimos campeones sudamericanos, 78 y 82, la época de los militares. Tiene razón. Tiene razón. Tiene razón. Donde agarraban y te decían, esto es así, esto es así, esto es así, esto es así. Y no había mucha, mucha vuelta que darle. Nada. Y ellos hablaban con las empresas privadas, con las empresas privadas, para que pusieran plata, puso plata el Canal 5, el Canal 4. Para la selección del 82, el Canal 5 y el Canal 4. Para el 78, el Estado intervino y ponía plata. Para los campeonatos, el cristal estaba manejado por Galvez, por un almirante. Claro, claro. Tiene razón. Claro. El Estado tiene, es una cuestión, es sacar al presidente de la federación. No, no lo saques al presidente de la federación. Pero métete. Pero sí meterte. Exacto. Meter, que esto no esté pasando. Que todo tenga un tronco. Es el Estado. El Estado es importantísimo para eso. Ellos creen que, ah, no, yo no puedo intervenir. ¿Cómo no vas a poder intervenir? Es el Perú. Exactamente. Claro. Tienes razón. Acá lo mejor con la intervención del Estado no es necesario que roden cabeza porque uno piensa que burga o quien sea. No, no. Pero sí en esos campeonatos interescolares. Interbarrios. Interbarrios. Menores. Y otra cosa, también, ¿no? Hacer que los clubes formen lo que es en todas partes del mundo. A ver, tú eres un club. Sí, ya no te voy a cobrar impuestos. Eso sí. Tienes que tener un colegio. O sea, esos centros con colegio, donde ahí los chicos tienen que comer. Exactamente. No puede ser que le cobres a los chicos. Eso siempre, una vez lo hablamos, ¿no? Claro. Es alucinante que tengamos que pagar para que jueguen fútbol. Sí, para que jueguen. Sí, y el otro día estábamos con César, Guillermo, el Cholo Sutil. Si mi papá hubiera tenido que pagar para que yo juegue. Sí, entonces sería arquitecto. ¿Arquitecto? En una iglesia, así, los cuatro juntos, Guillermo tocando y yo así, costado. O sea, yo, por Dios, entré a la U y les cobraba. Entonces decía, ¿quién va a poder pagar? No, es que es algo que no tiene lógica. No tiene lógica. Porque si tú vas a cualquier club, sin ánimo de del más caro al tal más barato, pagas una membresía. Sí, claro. Pero después, si quieres jugar fútbol, tienes que pagar la academia. Increíble. O sea, y no, y ojalá fuera un club, pero en Universidad de Deportes, Alianza, en esos equipos donde los menores es tu patrimonio, les cobras. Y después hablas de formación. Eso no es formación. Formación es si tú le pagas el colegio, o sea, lo tienes en un colegio, le das alimentación, ¿no? Le das todo. Que esté concentrado, que coma bien, todo. Pero no, estudia en un colegio aparte. Llega a su casa, no come, encima se tiene que ir al entrenamiento y pagar. O sea, eso no es formar. No es. No es. Por eso es que estos chicos llegan a un equipo grande y no saben qué es el equipo grande. Comienzan a ganar plata y se inubilan y se van. Y en dos, tres años han desaparecido. Exactamente. Porque no tienen un cimiento. Pero vos sabés que anoche escuchaba, ubicas a Pedro Carcurro, el chileno, y le hablaban de la salida de Borgui. Estoy tratando de este tema porque me hiciste acordar con lo que decías. Y Pedro Carcurro hizo una referencia que, según él, también en Chile pasa. Que muchos de estos jugadores que fueron sancionados, y ahora creo que hay un arquero que tiene un proceso ahí por, no sé qué accidente tuvo. Dice, estos chicos a los 23, 24 años son millonarios. Claro. Y vienen de un estrato, de un nivel socioeconómico, o digamos económico, bajo. Entonces, 17 años no tienen nada. En 7 años tienen todo. Todo. Imagínate si tú decías a la gente de los interventores, le gusta la foto. Ah. Imagínate a un chico de 23. Claro. Fotos, chicas, plata, todo. Entonces, claro, llega un momento en que no valoran lo que tú comentabas, como hacías referencia a otros compañeros tuyos. Claro, exacto. Pero por eso te digo, si tú los formas, los formas como a la Brujita Verón, como a jugadores así de ese nivel, este Sanetti que lleva aquí, un profesional, los formas para que piensen, y también en los clubes, como acá en el Perú. Como, yo me acuerdo el caso de Ruiz Díaz o Manco, no habían jugado ni 5 partidos en primera y ya le habían subido el suelo a 10.000 dólares. Entonces, en cambio, en vez de enseñar lo que cuesta llegar, o sea, tú agarras y no le digo que le pagues mal, pero 1.000 dólares, ya está. Oh, está jugando bien. 1.000 dólares le alcanza suficiente. El próximo año le subo a 2.000 y ya lo vas. Él va, va. Sí, sí, va percibiendo, digamos, que va valorando. Va valorando. En cambio, si de arranque le subes a 10 y después a 30, a los 23 años, antes es el dueño del mundo. Es claro. Ya no maneja. Pero ¿quién tiene la culpa? Por eso te digo, las dirigencias en este país. Exactamente. Y el tema este, así como, ¿tiene que haber una escuela de dirigentes, Germán? Sí, claro. Mira, ayer justo estábamos conversando en la federación, y creo que la federación va a hacer algo de eso. Yo hablé también con el Estado para que, esto de los entrenadores, ¿no es cierto? Primero los entrenadores. Yo a los entrenadores les decía, que estudien en una universidad, que la federación se lo pase a una universidad. Estudien, estudien, esos que recién salen, para menores. Claro. Para menores. Y cuando entrenen menores, y hayan hecho un ciclo de menores, estudien para entrenar mayores. ¿Exacto? Sí. Acá no. Acá termina uno de jugar al fútbol y ya tiene un equipo de primera. Y de repente le va mal y después agarra otro equipo, y agarra otro equipo, y es un experimento de entrenadores. Sí, sí, exactamente. Y va jugando, va jugando con una... Pregúntale a Peckerman cuáles son sus inicios. Menores. ¿Tal cual? Menores, menores, menores. Entonces, menores, menores. Entonces, acá hay 5.000 con títulos de entrenadores. Claro, ¿para qué? ¿Para qué? Entonces, y que sea universidad, una universidad donde los cursos sean bravos. Y entonces tú comienzas con menores, a ver si te vas a meter entrenador o no. Claro, exactamente. O sea, que te filtren, porque si no, si todos llegan... Así, acá a rato, y hay como no sé cuántos entrenadores, acá a rato los van cambiando. ¿Te das cuenta? En un año tres entrenadores. Claro. Entonces, no respetan ni procesos. Los equipos de fútbol no te respetan un proceso. Para nada. Para nada. Entonces, tienen que empezar así. Y que sea universidad. Igual para los dirigentes. Dirigente, gerente deportivo, tiene que estar en una universidad. Y título de universitario. O sea, tres, cuatro años. Exactamente. Entonces, vas a evitar que se metan todos estos que se meten ahora. ¿Para qué? Para llegar a congresistas. Claro, exacto. Todos los del fútbol necesitan congresistas. Todos quieren ser congresistas. Y es por el fútbol, ¿verdad? Es por el fútbol. Se meten al fútbol para entrar al congreso. O a una vida política. Tenemos alcaldes, tenemos congresistas. Pucha, olvídate. Quiero alucinarnos. Pero, fíjate. Fíjate que hay una cosa que... Yo te escucho hablar. Y si los llevamos al tenis, los llevamos al básquet. Es igualito. Es igual, hermano. Es igual. A lo mejor con menos repercusión, porque obviamente no mueven las masas que mueve el fútbol. Pero podríamos estar hablando un rato largo de lo que pasa en el tenis, lo que pasa en el básquet, lo que pasa en el timo, en el vole. En el vole. Porque, ¿quiénes son los que, digamos, están ahí? Los que o tienen tiempo, tienen, digamos, bueno, han jugado y dicen, bueno, me meto ahí porque tengo, no sé. Todo. Tú sabes que, para que tengas una idea, de España se reciben muchas becas. Claro. En el básquet. Claro. Para curso y todo eso. ¿Tú crees que va un entrenador? ¿Tú? No. Van, digamos, los familiares, hubo gente que están allegados a los cargos directivos, ¿no? Y si no van, se pierden. Me lo han dicho. Claro. Mira las Olimpiadas, todo lo que pasó en las Olimpiadas. ¿Dónde estaba el dirigente para saber si el entrenador realmente tuvo el problema con ella? Ah, claro. No estaba. Tú sabes que una vez, no sé si pasó en todas las Olimpiadas, en la anterior Olimpiada, habían 16 dirigentes y 9 atletas. Hay una palabra que me enseñó un pata. Demasiado cacique para tampoco indio. O sea, todos son jefes. Claro, exacto. No hay quienes también. Mira, lo que tú dices, mira el básquet. Mis sobrinos juegan en el básquet este y están jugando a la final. No van ni, van los familiares porque, este, no, o sea, ¿y el Estado qué hace? Nada, lo mira, nada más. No, no podemos intervenir. Claro que puedes intervenir. Pero por supuesto, para eso es Estado, ¿no? Claro, para eso es Estado. Eso es del Perú. O sea, mira lo que va a pasar con Dakar. ¿Por qué ahora sí va a hacer eso? A alguien se le ocurrió decir, ¿por qué el Dakar no pasa por Perú? Pero fue alguien así, ¿ah? Privado. Y el Estado dijo, ah, a ver, ¿ves? Y ahora va a traer no sé cuántos turistas. Y ahora todos se están colgando. Sí, no, pero... Ahora tú ves al presidente del IPD... Claro, claro. Y el Estado diciendo... Pero les ha caído de casualidad las cosas. Claro, no, no. Y sabes que el año pasado, cuando se largó, creo que en Argentina, ahora haciendo referencia al Dakar, ¿cómo es el Estado cuando quiere, no? Claro. Pero en Perú y toda la parte independiente del Estado, invirtió más de un millón de dólares en la parte publicitaria. Claro. O sea, ir a la Argentina, ir a Chile y publicitar Perú. Ahora que se larga acá, o sea, tienen que duplicar o triplicar la inversión. Imagínate, 72 millones de dólares dejó de ganancia el Dakar pasando por acá, terminando acá. Imagínate. Imagínate lo que va a hacer ahora, pero ¿qué? Esperas que te caiga, como cuando salen los jugadores en la U en Alianza. Que te caiga, ¿por qué no lo preparas? Mira lo de la comida. Si no es por Gastón Acurio, Perú nunca explota eso de la comida. Es verdad. Es verdad. Pero un muchacho que se le ocurrió y comenzó a luchar, a luchar y ahora mira lo que es Perú. ¿Por qué al Estado no se le ocurre? Pero a lo mejor porque así como... a lo mejor a algunas personas del Estado se le ocurre, pero... Todavía les llega. ¿Les llega? No les va a caer nada. ¿Es verdad? Claro. Y dicen, tengo mi sueldo. Loco, voy a estar yendo para allá, para acá. No, no, no. Acá estoy bien sentadito, tu café, tu periódico, tu guarda de espaldas, tu carro. Estás echadito. Porque para esas cosas hay que chambearlas, ¿no? Claro. Esas cosas hay que chambearlas y hay que mojarse. Este Gastón Acurio ha caminado todo el Perú, ¿no? Y hay que mencionar a Alfredo también, porque dentro de todo, Alfredo González también ha hecho bastante. Entonces, pese a las diferencias que tengo, pero hay que reconocerle eso. Pero eso es caminar, caminar y caminar, ¿no? No, exacto. Entonces, los agentes del Estado, eso no va. Yo acá había que enjuiciar no solo a los que meten la pata, sino a los que no hacen nada. Claro. Sería ideal, ¿no es cierto? Es que tú estás en un cargo de poder, que tienes autoridad. O sea, si la haces, está bien. Pero si no la haces, también. También tiene que ir, ¿no? O sea, algo tienes que hacer, porque se la pasan bien bacán, esquivando las balas. Exactamente. Y dicen, oiga, pero, ay, que venga, no ha hecho ninguna mala compra, no ha hecho nada. Pero fíjate, Germán, si, mira, ahora es que, a conversar contigo me trae muchas cosas. Los gobiernos regionales, o sea, creo que solamente el de Loreto, que ha llegado al 80, 90% del presupuesto. Los demás. Nada. Yo recuerdo a Alan García que decía, señores, por favor, gasten la plata. Pero gastenla bien, ¿no? Es caro. Y te das cuenta que, por eso digo, tanto en el gobierno como en los gobiernos regionales, hay gente que hace y cobra su peaje. Pero hay gente que también tiene y no hace nada. Nada, nada. Y se queja de que, no, es que el SNIF y el otro y todo, ¿no? Entonces, el Estado, y ahí el Estado lo que tiene que hacer es muy fácil, aguanta, compadre. Acá te mando tres asesores. Claro. Para que sepas cómo gastar. El Estado también tiene algo que hacer, porque, primeramente, lo de formar los gobiernos regionales fue el peor error de Toledo. Es una bestialidad. Porque si acá no hay buenos políticos, imagínate en provincia. Bueno, ahí está pagando lo de Santos, lo de todo, lo está pagando todo lo que hizo Toledo. Tú no puedes formar gobiernos regionales si no saben gastar. Si ya lo sabías. O sea, no le des a un mono una ametralladora. Y si después dispara, tú dices, ¿a quién le dio la ametralladora? Claro. Ya no, pues. Entonces, yo también le digo eso. Tú vas a provincias, tú vas al Cusco. Yo estuve en el Cusco, tengo una anécdota. Todo es extranjero. Claro, todo, todo. Acá hablan de la economía, el Cusco, todo. Los hoteles, los sitios de esto, de lo otro, todo. Todos son extranjeros. Los restaurantes son de italianos. Italianos, todo. Las casas, los sitios bonitos para allá, todos son comprados por extranjeros. Tiendas, todo, extranjeros. El cusqueño está esperando, sentado, que le caiga. Entonces, el Estado ahí tiene que decir, aguanta. Yo voy a poner los hoteles, voy a poner, y se los voy a dar a este, este, este. Vamos a trabajar. Sí, exactamente. Claro. Pero ha tocado un tema transversal y neurálgico que en muchos de los programas que hemos hablado, a través de este año, Germán, han pasado diferentes disciplinas. Creo que me faltó algunas, pero todas las que, más allá del fútbol, las que uno ha podido ver, inclusive motociclismo, automovilismo, digo de todas, porque todos convergen en la falta de iniciativa que tiene el Estado. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque me hablaba, me recuerdo de una persona de automovilismo, en las caminas del Inca, lo que cuesta, y claro, son arrestos personales. Lo de, tú sabes que, y hago siempre referencia, porque me pareció una cosa de loco, hay una señorita que un día, una semana antes de ir a competir a Colombia, gimnasia rítmica, tú dirás, ¿cuánto lo practica? Cuatro en Perú, ya no hay mucho. Pero bueno, es una competencia internacional. La chica fue a Cali y ganó. Trajo, creo que eran menores de 14 y 16 años. Y el padre es suizo. Entonces, fuera de cámara me dijo, yo a los 16 años tengo que decidir si compito por Perú o compito por Suiza, porque ya no puedo estar entre una cosa y otra, ¿no? Y obviamente que yo le decía, ¿cuál es? Claro, si va a Suiza, me imagino que tiene... Todo. Todo de acá a los 40 años. Y acá... Nada. La verdad que, bueno, llegó por la producción al programa, pero creo que, te digo la verdad, yo no sé si salió ni así chiquitito, que una chica de Perú en gimnasia rítmica, un campeonato en Cali, en Colombia, trajo tres o cuatro medallas. Pero, o sea, todas las disciplinas se quejan de la falta de intervención del Estado. Del Estado, claro. ¿Habrá solución? Nada, nada. Y yo te digo, yo por experiencia con Toledo, Alan y con este de ahora, ya hemos ido varias veces a hablar con ellos, con asesores, todo. Vamos a centros de alto rendimiento. A Manuel Burra le critican, pero a Manuel Burra le ha hecho las videnas. Claro. ¿No es así o no? Y es ahí donde ahora todos los chicos aparecen, su 17, su 20. Claro, claro. Todos estos chicos del fútbol le han aparecido una su 17 y una su 20. Increíble. Exactamente. Ya, lo critican y ha hecho eso. El Estado, ¿qué ha hecho? ¿Por qué no hace centros de alto rendimiento en todas partes? Para que los atletas vayan ahí y tengan todo lo que quieran. Y desayuno, almuerzo. Es que el Estado piensa que va a gastar por gusto. Y le va a decir, ¿por qué ha gastado esto? Ellos no saben que todos esos atletas le van a rendir a ellos este logro, dinero. Claro. ¿Por qué no copian de otras partes del mundo? Ecuador, Colombia. Es increíble que en las últimas Olimpiadas, Ecuador, Colombia, ya han tenido medallas de oro, que antes no las tenían. Y yo les decía todo, ¿tú quieres promover el turismo? El deporte es una forma de promover el turismo. Claro, porque tú agarras y vas a una Olimpiada, no conoces el Perú, y ves a los que ganan medallas, todo, y dicen, ¡oy, qué bien debe estar ese país! Exactamente. Sí, sí, es un fiel reflejo. Tú sabes que cuando fuimos al Mundial en el 82, 82 fue, sí, a España, había países que no sabían que era Perú. Claro, Machu Picchu, pero no Perú. Pero ¿dónde queda? Te lo juro, por Dios. Sí, no, por supuesto. El fútbol le dio a Perú saber dónde queda. Sí, sí, un lugar en el mundo. Un lugar en el mundo, le dio. Claro. Exactamente. Y todo el mundo piensa que es una broma, no, es como Camerú. ¿Tú crees que acá tiene un grado? Nadie sabía de qué era Camerú cuando fuimos al Mundial. Ahora todo el mundo sabe qué es Camerú, dónde queda, Sudáfrica, todo. Sudáfrica, gracias al Mundial. Exactamente. A ti te hablan de Sudáfrica y dicen, ¡oh, su madre! Ahí se deben comer a la gente. Cuando fue al Mundial, a la Olimpiada, tú decías, o qué bonitas ciudades tiene. Exactamente. Y hay gente que va ahora a Sudáfrica como si nada. Pero fíjate, o sea, si el fútbol, más allá de que podemos estar, ¿no?, de acuerdo a algunas cosas a nivel, digamos, FIFA y todo lo demás, pero lo que ha hecho la FIFA fue internacionalizar más el fútbol. Porque ahora, Germán, cuando tú jugabas, y cuando muchos jugaban a finales de los 70, 80, yo que más o menos ya empezaba a tener muchas nociones del fútbol, ir a jugar a Corea, Japón, un torneo de fútbol mundial, era impensado. Ni, 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 ni. Y como bien dice, se haga un torneo en África. Ni, pero, y va a ser en Rusia, otro en Rusia. Imagínate. Tú decías, es loco, no voy allá ni de broma, tengo frío. Va a salir que se va a llenar Rusia de gente. Pero tú decías, no puede ser, ¿cómo puede ser posible que en Sudáfrica, Corea, Japón? No, repleto. Mira cuánto dinero. Estados Unidos, por favor. Estados Unidos, no. Que era béisbol, básquet. No, pero claro, Estados Unidos, yo me recuerdo que un periodista, Víctor Hugo Morales, decía, yo era chico, no, llegué a la década del 80, decía, en Estados Unidos son buenos para los deportes con la mano. Sí, sí, sí. Decía, viste, pero para el fútbol no. No. Pucha, y ahora, no solamente Thierry Henry, Becker, el Mundial y todos los demás. Y además, Estados Unidos, son los que han estado entre los mejores ocho de un Mundial. Claro, en Estados Unidos, llegó entre los ocho que lo elimina Brasil. Sí, sí. Y en otro Mundial más también estuvo ahí, que le ganó a Inglaterra y todo, o sea. Sí, sí, sí. Y tú dices, no, no puede ser. Y nosotros no vamos. Pero no solamente no vamos, sino que como que ni siquiera tenemos una luz de que mejora. No, y lo más gracioso es que ahora ninguneamos a Honduras. ¡Honduras! Y tú volteas y dices, oye, ¿hace cuánto no vamos a un Mundial? Exacto. A los siete equipos, siete de la Copa de Hidratadores y Sudamericanos, eliminaron la primera rueda y no ganaron un partido. Claro. Esa es nuestra realidad. Esa es la bendita realidad, ¿no? Lo que pasa es que Macarena le dio una vida a todo el mundo y todo el mundo pensó que ya teníamos el equipo del ensueño. Claro. Pero nadie se puso en la tierra, es decir, esto es un trabajo recontra, especial, algo que está, pero así, empujando un camión. Exactamente. Germán, fíjate, tú vivías, o sea, plenamente en la década del 70, finales del 70, 80 del fútbol. Y yo recuerdo que iba, por ejemplo, no sé, un equipo venezolano, un equipo, vamos a decir, a nivel selección y equipos de fútbol, yo recuerdo que Argentina tenía que jugar las eliminatorias con Colombia en el, no sé, 82, 85, por ahí, y para mí era un trámite y había que ganar, excepto acá cuando jugamos con, Argentina jugaba con Perú en la final del 85, que se complicó, pero lo demás era como un trámite. Claro. Y fíjate, hoy día Colombia lo que es, fíjate, que Ecuador, ¿tú te acuerdas que en esos partidos eran Brasil, Argentina, 7 a 1, 6 a 1, 4 a 1, a Ecuador, Colombia, Bolivia, Venezuela. Y hoy día Venezuela ya le ganó a Argentina en Venezuela. Claro, en Venezuela. Bolivia le empató a Argentina en Argentina. Exactamente. O sea, ¿por qué muchas cosas han evolucionado? ¿Por qué nosotros acá estamos involucionados? Claro. O sea, involucionados. Porque tú bien me dices, ¿no? Las Copas Sudamericanas es la realidad del fútbol. Claro. Pero inclusive, años atrás tú tenías, voy a decir a lo mejor, hay mucha gente que no lo puede recordar, pero un Carlos Enrique, un Nunes que venía a jugar acá. Claro. Gente de peso. Que había estado en un mundial. Estranjeros que tú decías, bueno, voy a ir a ver a Carlos a Nunes o voy a ver a X jugadores. Claro. Y hoy día, mucha, no cae a nadie. Claro. Pero... ¿Seguimos involucionando? Es que hemos traído entrenadores, hasta los entrenadores que hemos traído no los conocen ni en su país. Traes entrenadores que no los conocen. Entrenadores que traen jugadores que están amarrados con ellos. Yo no entiendo acá que hay entrenadores de acá que se han pasado por todos los equipos. O sea, si han fracasado en un equipo, ya no lo... Ya fue. Pero están... Y viven acá ya. Ya se quedaron acá. Yo le digo, a ver qué entrenadores peruanos están en el extranjero. Porque no se van los entrenadores peruanos a Colombia, a Argentina, a Bolivia. Ni a Bolivia nos contratan los entrenadores peruanos. Entonces, ahora tú ves a Franquito, a Mosquera, a ellos, dices, ya. Ya, no, ya ahorita lo sacan a Franco y no sé a quién van a traer, ¿no es cierto? Y todos ellos siempre tienen un sitio. Siempre caen en algún sitio parado. A Chino Rivera le dan poca vida. A Franco le dan poca vida. Pero hay entrenadores llamados extranjeros que siempre regresan. Sí, no, sí, exactamente. Es cíclico. Es cíclico. Van y vienen. Van y vienen. Ya, ¿por qué no están en su país? Yo lo primero que le diría es así. Yo no soy malo, pero yo tendría, como Argentina o como Chile, todos los entrenadores son de allá. Sí, sí. Exacto, son de allá, ¿no? O sea, los entrenadores de los equipos de Argentina son todos argentinos. Pero es que acá en Perú, fíjate el caso que tú bien dices de Franco Navarro o Mosquera, ¿no? Claro. O sea, más allá que Mosquera nació en Colombia, pero dos días después vivió acá todo. Claro, pero ya jugó por la selección peruana y todo. Claro, exactamente. Pero el tema es, o sea, hay, no recuerdo el nombre del Real Garcilaso. Ah, García. García. Claro. Pero me entendés, hay entrenadores. Que pueden hacerla. Que la pueden hacer. Que conocen el fútbol peruano. Acá viene un extranjero y viene con el fútbol total. Alguien que la tire, la tire. Oye, ahora la pelota, te juro que para en el aire nomás. Ahora nadie quiere jugar la pelota del suelo. Todos la tiran. Entonces, el fútbol peruano se ha vuelto todo a tirarla. Si tú ves el fútbol, han desaparecido los 10. Los 10, ¿te acuerdas? Antes se formaba el equipo alrededor del 10, ¿no? Exacto. Ahora, el único que te juega con un 10, hasta con dos, es Mosquera. ¿No es cierto? Roberto es el único que te juega. Y Franquito por ahí, que acá no quiere hacer jugar como un 10. Porque, porque Franquito es ese fútbol. Claro, exactamente. Y Roberto Mosquera también es de la época romántica del fútbol. Romántica del fútbol. En cambio, los demás entrenadores que han venido acá, paraguayos, te hacen desaparecer al 10. Sí. Que corran, marquen todos, la presión y todo. Han malogrado al fútbol peruano. Sí, sí. Porque, ya, tú dices Macarena, Macarena agarra, buscó un 10. No hay. Sí, yo ahora estoy tratando de pensar así. No hay, no, no, no hay, no hay, no hay. ¿Quién puede ser ese referente? No hay, no hay, no hay. No hay alguien que tenga una pared en este país. No hay una, no hay. Que venga de atrás a hacer una pared, no hay. No, no, no. Claro. Germán, y justo el otro día vi una persona que estaba en el aeropuerto y me dice, argentino, ¿no? Y me dice, ¿sabe con quién me encontré? Con Julio Meléndez. Vas, man. Julio Meléndez. Él me dice, ¿no? Y me dice, uff. Digo, yo, yo, bueno, no, no, no tuve la oportunidad de verlo jugar, pero obviamente sé quién era él. Y esta persona argentina me dice, ídolo. O sea, yo, yo me acerqué a un tipo de sesenta y pico de años. Me acerqué a saludarlo porque era, me parecía increíble verlo a Julio Meléndez, que yo lo había ido a ver en la cancha de boca y verlo, bueno, acá en Perú, ¿no? Digo eso porque con la sensación que transmitía esa persona, la emoción de verlo. Y yo te hago una pregunta, ¿qué extrañas tú, Germán, de esa época donde tú tirabas una pared con César Juez, con Uribe, y tú hacías así la camión de frente y estaba Uribe? Es raro. O sea, yo te lo digo. ¿Qué extrañas en esa época romántica? Del fútbol, ahora, a mí me hace gracia, te lo voy a poner así. Tienes un solo delantero, tiene el otro equipo, y tú tienes cuatro defensas y dos de marca. Y tú dices, oye, pero si solo tiene un delantero. Claro, sí. O sea, yo le digo, si cuatro defensas y dos de marca, y ese delantero te hace gol, yo los voto a los seis. O sea, en mi época te jugaban tres delanteros, y tú jugabas con cuatro defensas y un solo hombre de marca, nada más. Ahora es lo más gracioso, juegan con menos delanteros y con más de marca. Entonces tú dices, está loco. Y encima digo, ¿quién es el mejor equipo del mundo? Barcelona. Barcelona, ¿con cuántos jugadores juega Barcelona arriba? Con cinco. Porque te llega Iniesta, te llega Xavi, tiene a los dos, al chileno y al otro, y al centro delantero, juega con centro delantero, juega con Messi. Y es el campeón del mundo. Imítalo, pues, no seas malo. No seas abusivo. No me imites a los ingleses que tiran la pelota para todos lados, que encima llegan a la Champions y los eliminan. No ganan un campeonato mundial hace tiempo. Entonces, ¿tú dónde tienes que ir? Gira la cabeza al fútbol, al que era nosotros. ¿Sabes qué? Un periodista me llamó, bueno, varias veces me han llamado a España para entrevistas, por lo que yo digo, porque siempre alabo a Barcelona, no al Real Madrid. No me gusta cómo juega el Real Madrid. Y entonces me dice, un periodista me dijo, ese fútbol de Barcelona es el Perú del 82. Mirá lo que dijo. Él lo dijo. Imagínate. Claro, y es verdad, tú ves el partido, y lo justo lo pasa en el partido de Francia-Perú. Claro, puta, yo lo vi ese partido. Mirá, ellos tenían a Platini, y te ganás, y iré, punto. Y nosotros teníamos un solo hombre de marca, que era José Velázquez. Nada más. Ellos tenían un montón. Pero como dijo Tim, que me quiten la pelota para marcarlo. No la va a tocar un nube. Entonces, ya, ¿por qué hemos tenido que ir a ese fútbol total, de jugar con dos de marca, que los laterales suban y estos se queden atrás? Pero uno decía, para el mediocampista, hace así, y no hay nadie. Todos están a los costados. Entonces, tú ves que hace así. ¿No te das cuenta que los lanzadores han desaparecido? Claro, o sea, si no hay nadie, digamos, hay quien tirarle. Hay quien tirarle, claro, exactamente. Hace así, y tiene que tirarle al costado. A mí, tiene que tirarle al costado. Pero vos sabés que una vez yo leí un libro de Valdano y le preguntaba en el libro qué era lo que más le llamaba la atención de Maradona, ¿no? Obviamente, ni hablar las condiciones técnicas. Pero él decía, lo que más me gustaba de jugar con Maradona, que él veía que se divertía Maradona jugando. Y te quiero hacer esta pregunta, Ramón. Tú, José Velázquez, Cueto, Uribe, y toda esa, hicieramos La Rosa, Oblita, y toda esa camada que yo, me encanta el fútbol turuano porque crecí viéndolos a ustedes. O sea, viendo a esa camada, inclusive, bueno, era muy pequeño en el 78, pero después, toda la década del 80. O sea, ¿tú crees que hoy día la gente no se divierte? No. O sea, están tan presionados que tienen que, la posición tanque, correr. Porque yo me acuerdo que tú dejabas un surco corriendo, yendo, viniendo, todo bien. Pero no será que hoy día están preocupados en que, en la rigidez táctica, en, obviamente, en que si pierdo, no solamente pierdo un partido, sino pierdo un montón de plata. Claro. Entonces la gente ya no se divierte. Claro, y encima, ¿por qué no se divierte? Como te decía por eso, ¿no? Tú mismo decías, ahora viene alguien y te dice, ¿y de qué juegas? De mediocapita por la izquierda. En mi vida, yo escuché mediocapita por la izquierda. Tú miras los partidos de Iniesta, Xavi, ¿cómo se mueven por todo el lado? Te mueves por un lado, pero normalmente vas a buscar al otro lado. ¿Cómo rotan? Nosotros rotamos. Tú miras uno de los partidos esos, que más lo habla todo el mundo, el de Francia o Italia, y yo te hago un gol por el lado derecho. Mi lado era el lado izquierdo. César se tiraba para allá, y yo venía embalado a buscarlo. Julio agarraba y tiraba para la izquierda. Tú míralo a Guillermo tirado por el puntero derecho, y era el centro delantero. Entonces, yo me metí en el centro delantero y Guillermo se iba al lado derecho. Ahora, como tú decíamos antes, haces así, y todo está a tu costado. ¿A quién se la tiro? ¿Con quién hago una pared? Arranco hacia adelante, arranco hacia adelante, y no encuentro a nadie. Entonces tú dices, ¿cómo te puedes divertir así? No te podras a divertir. Y encima es, como lo que te decían antes, tienes un delantero y los dos de acá tienen que bajar corriendo. Estos tienen que bajar corriendo. Pero solo tiene un delantero. ¿Para qué miércoles le pusieron defensas a esos? O sea, oye, defiende, pongo padre, ustedes son cuatro. Hay dos. Cuatro contra dos, no hay que ir al colegio. Si te ganan esos dos, retírate. No eres defensa, eres, no sé, tiling. Tink, ya, ya pues, entonces, acá. Y otra cosa que tú siempre tienes que manejar, es atacar. Claro. Es atacar. Pensar más en el arco rival que en uno. Tink decía eso, si yo ataco, ese equipo va a partir de acá. Si yo no ataco, ese equipo siempre va a partir de acá, me va a tener ahí, por más táctica, y no lo dejo pasar, no lo dejo pasar. Claro, pero el futbolista tiene más físico cuando más tiempo tiene en la pelota. Claro. Claro. Lo más horrible en el fútbol es no tener la pelota. Claro, exactamente. Yo me reía porque a veces hacían entrenamientos de balón, ¿no? Y tú decías, marcar. Y estabas marcando, marcando y estabas sin aire, ¿no? Decías, profe, ya me estoy cansando. Te daban la pelota y te volvió el aire. Claro, exactamente. La pelotita ya está bacán. Entonces, ya. Entonces, en el campo tienes que eso. Cuando tienes la pelotita te agarra un aire espectacular. Y el otro se cansa. No la tiene. Exactamente. Lo haces correr al otro, ¿no? Sí, Germán, vamos a seguir. A mí me quedaría ahora hablando. No, igual, igual. Aprendo mucho y siempre me jala preguntarte cosas así de la década del 80, de la selección. Porque realmente, para los que vemos y que gracias a Dios nos siguen en el programa, uno creció viendo ese fútbol que tú jugaste y que defiendes, ¿no? Pero te voy a hacer una pregunta. Porque tuve una discusión y quiero, quiero a ver si... Me encantaría discutir contigo, pero vamos a ver. Sí. Para vos el mejor equipo del momento y quizás de hace unos años es el Barcelona, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Para mí, vos sabés que también, pero yo cuando veo y dicen sensacional, extraordinario, o sea, todos los adjetivos calificativos buenos, pero yo la otra vez discutía con una persona, digo, oye, pero yo vi al Brasil del 82 también, que tú lo has sufrido también. Yo vi a la selección peruana del 82. Sí. O sea, yo vi a el Independiente de Pastoriza, de Borcini, Marangoni, Boruchá. O sea, no recuerdo obviamente el Holanda del 78. Ah, espectacular. El 74 es mejor. Quizás no, digamos, esos equipos no tenían la vidriera que tienen hoy día, porque hoy podés ver fútbol a las 24 horas del día, pero antes de verlo a Cruyff, antes de verlo a un Leguía, un Velázquez, a un Cueto, era mucha... O sea, tenía que encontrar el partido. Aparte, hoy día juegan miércoles, viernes, o miércoles, domingo. Antes jugaban, viste, mucho menos partidos. Claro. ¿No crees que el Barcelona, no le estoy restando mérito, eh? Es un excelente equipo que uno disfruta. Claro. Pero, como a veces dicen, es el mejor equipo de la historia. No, de la historia. Yo creo que en la década del 70, que es lo que yo recuerdo y lo que vi, había equipos, y sin ir muy lejos, el Perú del 82, bueno, yo veo el Independiente del 82, el 84, el Brasil del 82, no eran igual o quizás mejor, nada más que no tenían la vidriera que tiene el Barcelona. No, y aparte que no solo no tienen la vidriera, sino que el Barcelona tiene la suerte de que todos sigan jugando a ese fútbol total. Entonces, Barcelona, todos los equipos se le tiran atrás. A jugar a ese tipo. Entonces, tú tocas, tocas, y tienes la pelota al 70%, y tienes a un Messi, y ya está. Pero vamos a ver a alguien que le juegue de igual a igual, como era antes. Mira, ese Holanda, o ese Alemania, o ese Brasil, te jugaba de igual a igual. No se te tiraba atrás. Está loco. Lo que tiene Barcelona es que agarró y dijo, me voy a, más bien al pasado. No me voy al futuro, me voy al pasado. Regreso a mi... A los conceptos básicos del fútbol, o sea... Mira, es como ahora. Vamos a decir, la tecnología. Ya me pasó con mi teléfono. Un montón de tecnología. Se me malgró el teléfono y me quedé sin nada. Claro. Sin nada. En cambio, con el anterior teléfono, yo agarraba una agenda y apuntaba todos mis nombres. ¿No se yo? Todas mis cosas ahí. Bacán, se me malgró el teléfono y agarraba la agenda. Ahora todo lo metes en el celular. Tu agenda, tu cosa. Se muere esto y te moriste. Te quedaste ciego. Te quedaste ciego. Entonces, ellos han dicho, no me puedo quedar ciego. Vámonos a la época anterior. Tenemos jugadores rápidos. Somos muy rápidos, muy esto. Pero tenemos nuestro backup. Él, él, esto. Y los otros no lo van a hacer. No, no, no. No lo van a hacer. Los otros van a estar pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Y atrás. Y marca. Y todos marcan. Hasta Drogua. Lo veías al Chelsea y Drogua correteando a Messi. No jorobes. Y ahí nomás tú dices, no, esto no es cualquier cosa. No, esto no es fútbol. Eso tiene de suerte el Barcelona. El día que un entrenador diga, aguanta. Yo voy a jugar con el Barcelona. Y comience a formar un equipo. Y comience a jugar con el Barcelona. Y la gente se entienda que se deje de ese fútbol total. Porque ahora tú hablas con las personas de la calle y todo. Y te dicen, no, pero nosotros debíamos hacer como allá. El que va y viene. Ahora, y los mismos periodistas en Mediadas de Grecia nos dicen, ahora son más rápidos que antes. Más rápido. Más rápido que Muñantes no había. Más rápido que Cachito no había. Y se quedan así. ¿Ah? Muñantes era el hombre más rápido. Era el más rápido. Pero tenías jugadores que te ponían la pelota. Claro. Ahora son muy rápidos. Pero le tiran la pelota. Y tú tienes que voltear y decirle, la te debo algo. Me he metido con tu mujer. ¿No? Allá no llevo ni nada. Tú ves los pases largos. Son para más. Son para más. Yo recuerdo a los jugadores, el caso de Bochini, el caso de Cueto. O sea, que antes de recibirla, ya sabían dónde iba la pelota. O sea, eso es velocidad. Eso es velocidad. Eso es velocidad. No es por 100 metros. Ahora te dan la pelota y la para de pecho y ya estás corriendo por allá. Sí. Y tú le dices, ¿a dónde vas? Y lo más gracioso es que después gira y la tira para atrás. Sí. ¿Para qué corriste hasta allá? La va a tirar para atrás. Pero muy rápido. Era como en la broma que hacíamos. Toma dos, cinco. Es rapidísimo. Oye, pero si he equivocado, no importa. Pero es rápido. Es rápido. La velocidad te hace equivocarte. Demasiado. Tú miras los partidos de fútbol. Los mejores partidos que ves son los de Barcelona. Más se juega el fútbol. Cuando ves dos partidos de ingleses, míralo. El fútbol efectivo pasa a ser 18 minutos. Claro. Tiran la pelota, el otro la bota. El otro la vuelve a tirar, saltan, chocan. Sí, sí, son todos. Y cada defensor parece un atleta agarrado. Son todos así. Pero le dan la pelota y parece Freddy Krueger. Es una película de terror. Cuando agarra la pelota, el tipo dice, ¿qué va a hacer? Y ya está buscando irse a la línea para tirarla por la línea. Exactamente. Sí. Ese es su chicle. El chicle que tiene ahí es ir para la línea. ¿Te das cuenta que siempre van para la línea? Sí, sí, sí. Nadie la juega al medio. Los sudamericanos se han arreglado al Manchester. Ese chicharito y el otro. Es cuando mejor juega ese equipo jugando así. Se va a ganar. Claro. Y yo los veo. Porque siempre para criticar tienes que verlo. A veces me dicen, ¿cómo puedes? Mi mujer me dice, ¿cómo puedes ver ese fútbol? Claro, pero claro. Es para criticarlo. Sí, sí. El mejor fútbol ahorita es el español. Mira el Valencia, el Málaga. Pues yo creo que, mira, con el español, a mí me gustó la idea de hace ya unos años que estuvo en España, porque tú recuerdas que España tenía buenos jugadores, pero pasa un poco lo que pasaba, o pasa acá, ¿no? Eran todos extranjeros, cuando iban a los mundiales, nada. Pero creo que cambia un poco con Vicente del Bosque, ¿no? Claro. Que Vicente del Bosque ya, Javier Clemente, todos esos jugadores, esos que estuvieron antes, como es, era una cuestión de, de un fútbol, como tú bien dices, más esquematizado, pero del Bosque volvió un poco a los solitos. Martín, o sea, del Bosque va a su época. Claro. La época de la Quinta del Buitre, todos ellos. Exactamente. Que salió, que era espectacular, lo que no tenían era arquero. Claro. Es verdad, no tenían arquero, y como tú dices, como había muchos extranjeros, no tenían en algunos puestos. Ahora, Barcelona, gracias a esa escuela que hacen los holandeses, Claro, y el holandés, ¿dónde tira? Tú sabes lo más cómico del mundo, los mejores jugadores del mundo, de menores, han ido a Holanda. Ronaldo, Romario, claro. ¿A dónde fueron primero? Holanda. A Holanda le encanta ese fútbol. Claro, tenés razón. Sí, 17, 18 años se fueron allá. Claro, entonces han formado esa escuela. Esa escuela es formada por holandeses, de Cruyff, que ya le gustaba ese fútbol. Es un trabajo, no ahorita, es un trabajo de menores. Exactamente. Claro. Entonces, esos chicos, ¿a qué fútbol? Al fútbol. El holandés le encanta jugar el fútbol. Entonces dijo, este es el fútbol. ¿Y qué hizo Barcelona? Otra cosa. Se fue Cruyff. ¿Quién vino? Otro del mismo estilo. Exactamente. Mantienen un estilo. Nosotros traemos uno que juega con dos atrás, después traes uno que juega con diez atrás, y después traes uno que juega con cinco atrás, y que quiere sin delantero, y el otro juega con tres delanteros. Entonces tú dices, el jugador está, chamare, el que viene, Dios mío, ¿dónde voy a, con el que viene, dice, ¿dónde voy a jugar? Vete, me mete de arquero, y eso. Sí, 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 Germán, vos ahí que, como te decía, ya tenemos que dejar, porque si no, nos va a agarrar la noche. Increíble, ha sido un gusto. No, Germán, la verdad que, gusto mío, han pasado más de 40 programas, y no hemos vuelto a ver acá oficialmente, y otra vez en competencia. La verdad que gracias, espero que, bueno, igualmente nos vamos a seguir viendo, pero ya te comprometo, de acá el otro año. De todas maneras, antes del otro año, tengo que estar así. Para noviembre del año que viene, esperemos llegar a los dos años. ya llegas, Pasamos el primero, para que tenemos que llegar al segundo. Ya lo hace. Pero, la verdad, sí, un gusto hablar, la verdad que, uno siente como que, que el fútbol, el fútbol y el deporte en sí, uno no está loco, ¿no? Porque uno piensa a veces que, que brega por muchas cosas, pero hay gente que piensa, que las cosas simples, sencillas son las que efectivas, copiar lo bueno, y bueno, y tener un poco de inventiva, pero no, no, o sea, no inventar, no inventar nada, que no, mi tío Tito decía, el fútbol tuvo inventado hace tiempo, o sea, ahora me dicen, no, que ahora los carreleros, me dicen, mi época jugábamos con cinco delanteros, los dos carreleros ya existían. Claro. Claro, ahora le cambian de nombre, nada más. Exactamente. Exactamente. Y lo que tratamos de hacer nosotros, por los mil de mente, es que la gente no compre cualquier cosa. Eso. Exactamente. Que el periodista no le venda cualquier cosa, y que la gente ya comience a pensar por ellos. Eso es lo que veo que haces, y te felicito, y no solo en el fútbol, sino en todo lo deporte, que la gente piense por ellos, que no lea y diga, ah, sí, verdad, no, 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 qué vi yo, qué sentí yo. Exactamente. Exacto. Y darle a la gente eso, que a veces la gente pierde, por decirte, ¿no? Hablan del empate de Bolivia, sí, pero solo empatamos, y ese equipo boliviano le metió cuatro a Uruguay. ¿Por qué no pensamos en eso? Exacto. Oye, Manger, ha sido un partidazo entonces el de Perú, en Bolivia, ha sido un partidazo, mira tú cómo le metió cuatro al equipo favorito de la eliminatoria. Pero piénsalo tú. Sí, exacto, no como lo que te ve. El periodista dice, no, pero así, no, no fue un buen empate. ¿Sabes lo que pasa? Que me parece que hay mucho, y esto no es tirar nada a nadie, no, pero hay mucha gente que habla y nos conoce, ¿no? Gracias. Que no ha tenido vestuario, Germán. No, y que vende lo que le interesa en el momento, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, eso creo que tenemos que hacer, Diego. Te agradezco más bien, feliz como siempre. No, gracias Germán, así que bueno, muchas gracias y ya nos estamos viendo pronto. De todas maneras, gracias a Diego. Bueno, y pasó la charla, esta charla de café que tuvimos con Germán Leía, ese glorioso deportista que tuvimos aquí en Perú por los años 70, 80, que es un referente hoy por hoy de lo que es no solamente el deporte, sino un punto de referencia, un personaje de referencia cuando se tiene que hablar, cuando se tiene que criticar, hasta cuando se tiene que sugerir algún tipo de idea, y como bien decía Germán, hemos y han tocado las puertas de muchos gobiernos de turno, y desafortunadamente no hay un involucramiento en la medida de las necesidades que hoy tiene el Perú a nivel deportivo. Pero bueno, más allá de eso, queríamos llevarle esta charla con un referente, con nuestro primer invitado, allá por finales del año 2011, y hoy que cumplimos un año, queríamos tenerlo nuevamente a Germán para aprender, para escucharlo, para interactuar, para divertirnos, porque también la entrevista ha tenido su parte humorística, graciosa, irónica por momentos. Así que como siempre decimos, ha pasado un programa más, digamos, el programa aniversario de competencia, nosotros como siempre agradecidos, de que nos sigan, todos los días viernes, y como siempre, reiteramos nuestra invitación, para que el próximo viernes, vamos a tocar un tema interesante, la parte legal, la parte deportiva, y la parte legal, van de la mano. Así que les agradecemos, que nos hayan seguido el día de hoy, y los invitamos para el próximo viernes, otra vez en competencia, para llevarle alguna inquietud, alguna reflexión, a todos ustedes en el día a día. Muchas gracias. Gracias.